A volver a seguir, tierra y mar podrán su abismo a mí. Más que importa si tu alma y mi alma se acudirí. Nada importa de la vida, si la nuestra se caiga unida por los labros del amor. Nada importa de este mundo, de su ambiente no le gusta, de sus penas y dolor. Nuestro amor, nuestro destino, se han unido en el camino de la inmensa eternidad. Si la vida nos separa, nuestro amor se encontrará y el inilio volverá. Cuando el sol durte y asombró y penetre en la oscuridad. Con la sombra de la noche, nuestro inilio empezará. Más que importa si tu alma y mi alma se acudirí. Más que importa si tu alma y mi alma se acudirí. Más que importa si tu alma y mi alma se acudirí. Nuestras almas, Señor, no le gustará. Más que importa si tu alma y no te pasas. Más que importa si tu alma y no te vayas. ¿Por qué no le gustará? No le gustará el problema. Te vayas al final de la noche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.